Música Muchas gracias por recibirnos acá en la fábrica de Barso Bien. Estamos en esta chocolatería donde vemos ya el proceso, sobre todo para esta Semana Santa, que me imagino que es una excelente fecha de crecimiento para la industria. Mira, la fecha de la Semana Santa es una fecha importante. Nosotros tenemos que a nivel anual, más o menos, las fechas temáticas implican aproximadamente un 15% de la venta anual. Sin contar Navidad, que es un hecho independiente en todo el comercio. Y de ese 15%, efectivamente, hay un porcentaje que puede ser un 20 o un 30% que implica la Pascua de Resurrección. Es una fecha muy bonita porque el chocolate se pone de moda. El chocolate es el centro, un poco, de la celebración de la Pascua de Resurrección. Y, además, es un evento como de celebración y está inserto dentro de la cultura del país y del mundo entero. ¿Es justamente esta semana una de las mejores o puede ser la mejor? No, yo diría que hay fechas, va a depender más que de la industria, diría que puede ser la más importante de la industria. En el caso nuestro, también tenemos otras fechas que también tienen sentido de cariño, sentido de afecto, que también son muy importantes que nuestros clientes nos escogen para entregar ese afecto y ese cariño. Día la madre. Lo que ha presentado mayor crecimiento en nuestro país ha sido el chocolate premium, ¿no es cierto? ¿Esto se debe a que la gente está enterándose un poco más de los beneficios del cacao y, sobre todo, buscan chocolates de mejor calidad? Mira, lo que va a ser la industria del chocolate y el chocolate más fino, digamos, la industria del chocolate masivo no ha tenido grandes variaciones en su técnica ni en su oferta en lo que va del tiempo. Lo que se ha ido desarrollando es la industria del chocolate más fino, más especializado, más de repente gourmet. Y eso, diría que va de la mano con dos cosas. La primera mano es que obviamente va ligada con el desarrollo, porque es un producto más de lujo, más de gusto, más de placer. Por tanto, va ligado al desarrollo económico. Y en el caso de Chile, hemos tenido un desarrollo súper bueno y excelentes tasas de crecimiento en los últimos 15 años, y sobre todo en los últimos tres, que hemos tenido muy buena impresión. Entonces, eso ayuda a que esta industria crezca. Pero a su vez, ¿por qué crece también? Porque el chocolate, antiguamente, era trabajado de forma muy artesanal, sin mucha técnica. Pero esa técnica se ha ido desarrollando con el tiempo. Entonces, eso ha permitido que haya ciertos chocolates que hoy día están en oferta, que no es que se pusieron de moda, sino que hoy día están en oferta, pero hace 20 cantadas no estaban. Por ejemplo, todo eso son los chocolates amargos, los chocolates bitter. Los chocolates bitter, si tú haces, no sé, 20 cantadas, te comías un chocolate bitter, que te decían que era 75% de grado, quizás era incomible, porque era casi como comer tierra. Hoy día, con las tecnologías, con los procesos del cacao y de la producción del chocolate, más las plantaciones que han sido cuidadas y más seleccionadas, te permiten que hoy día tengas un chocolate bitter, que incluso ha llegado a niveles de 90%, en algunos casos muy rectos, como el cacao porcelana, que efectivamente te dan un gusto agradable, no un gusto amargo, terroso, malo, sino un gusto... Entonces, esas técnicas que se han desarrollado en las últimas becas, han permitido que esta mayor fineza o mayor pureza del chocolate, sea también al grado del paladar, y por eso es que hoy día están de moda. Ahora, atentemos a la gente mostrándole un poquito aquí, que lo que están haciendo son productos también más innovadores, me imagino que año a año están con distintas creaciones para sacar a la venta en Pascua Resurrección. Mira, nosotros tenemos, a ver, la Pascua Resurrección, más que tú dar un producto demasiado gourmet, la Pascua Resurrección es un evento muy familiar, es un evento que efectivamente la gente le gusta comer un choratito, regalar un huevito o un conejo, es algo simbólico. Entonces nosotros hemos mantenido esa tradición familiar de Chile, y esa tradición nuestra, de tener esta oferta de huevitos, de conejos, en el caso de huevitos de diferentes tamaños, y tenemos nuestras trellas, digamos, que es un huevo de chocolate relleno con mazapá. Nosotros estábamos estimando un crecimiento cercano al 40% en esta Pascua Resurrección versus la Pascua Resurrección pasada. Y eso en base al crecimiento que estamos teniendo nosotros, y el crecimiento de la fecha temática. Ahora, eso, con respecto a un periodo normal, hace que se duplique la producción para una semana. Eso obviamente implica, sobre todo, este tipo de productos, que como tú ves, es un producto bastante artesanal, que hay que hacerlo manualmente. Aquí todas estas niñas están, ya llevan varias semanas las pobres, envolviendo y haciendo que los huevitos tengan la destina en sus óptimas condiciones. Entonces, eso, la verdad que implica un esfuerzo de 3, 4 semanas de trabajo fuerte, porque hay que sacar todo esto, manteniendo, obviamente, las producciones de todas las otras líneas de productos de nosotros. Fantástico. Bueno, le queremos agradecer que nos haya mostrado todo este proceso, y la producción tan bonita también de estos huevitos y conejitos, que son tan famosos para esta Pascua Resurrección. Así que muchas gracias. No, encantada, tío Mónica, y muchas gracias por venir. Y cuando quieras, aquí estamos. Gracias. Gracias.